Yo tengo que visitar, voy a visitar la iglesia aquí de la colonia Tobar y por lo visto hay una boda. Vamos a ver si me saco el rambo. Mira por lo que nos estamos encontrando, hay una boda aquí en la colonia Tobar. Hola, mira el pajete, mi hermoso. ¿Cómo están? ¿Ya están listos para entrar a la iglesia? Sí, mira, ya, ok. La novia es otra arriba. Esto es cierto en tu vida. Qué belleza que le hiciste aquí la colonia Tobar para casarte. Sí, gracias. ¿Ah? Porque la familia de mi mamá es de aquí. ¿Sí? ¿Son de aquí en la colonia? La familia es mi mamá. Ay, yo vine con toda la ilusión de conocer la iglesia y bueno, imagínate con lo que nos estamos encontrando con la novia a punto de entrar. ¿Estás nerviosa? ¿Y qué tiene? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente casarse? Ya, me quiero casar, me casas. Bueno, tienes que entrar. Mucha suerte. Gracias. Felicidad. Voy a estar detrás a ver si el novio se confunde. Por eso...